Muy buenas chicos, aquí estamos en un nuevo video de League of Legends Aquí vamos a jugar con el amigo Yorick Vamos a pillarnos Los ítems Vamos allá Pero como no lo voy a jugar en la línea de top Como estáis viendo, voy a jugarlo En la jungla Ya que tenemos una composición de equipo un tanto rara Digo, venga, llegó el momento amigo Yorick Ya sabéis que Yorick es uno de los Campeones más olvidados Por no decir el que más, olvidado por Porrito, de hecho no ha salido Ninguna vez en rotación, así que Madre mía, que penita de Yorick Pero aquí lo tenemos, la verdad es que soy defensor De Yorick a muerte, el campeón me gusta Bastante, y la mecánica La verdad es que es bastante divertido, el tema de los Pantamita y tal Lo quería jugar en top, pero El Fax se ha empeñado en jugar top Así que, digo, ¿por qué no? Vamos a probar la jungla Probaremos el ítem nuevo que es el Tan famoso Aquí lo tenemos, el devorador Que tantas alegrías Y tantas penas está dando Se está jugando AD carries con smite Support con smite Mid con smite Como ya sabemos de es real Etcétera Es decir, se está jugando todo con smite Con lo cual, vamos a ver No me vas a ayudar en el pull Loco Maldito Zack Vamos a empezar por la E Por el sustain que nos da De vida Nos costará un poquito más de trabajo Subiremos a nivel 2 Nos haremos el blue Iremos a los lobos Y así sucesivamente Vamos a ver qué tal Como será la partidita Porque yo creo que Se puede dar regulera Se puede dar regulerilla Ahora, vete ya Anda, vete ya Vete ya Vete ya Vete ya Un anidatón No, es real Ese es el problema Realmente Que sigue roto aún Para el que no lo sepa El real sigue roto Vamos, amigo mío Le cuesta un poquito Limpiar la jungla Pero bueno Tenemos mucho sustain Que eso es lo que nos Eso nos va a ayudar bastante Vamos a por el lobete Bueno, es el sustain Fijaos Es que Es un estilo warwick Básicamente Lo que pasa es que Los gankeos son un poquito Más complicados Pero Como ya os digo Es un estilo warwick Muy serio Lo que se espera Ganar sustain, etc Vamos, no Nos vamos al rojo Y ahora veremos Madre mía Y Kragas medio Llevaba sin verlo Un montón Mira, Isaac Ha conseguido la primera sangre Con el bat Nice Muy raven Vamos Vamos No podemos hacer El ítem azul Creo Yo creo que para gankearnos No va a venir mucho No va a venir mucho No va a venir mucho Vamos 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 a ir aquí A los Los pajarracos Pajarrací Pajarrací Y yo creo que gankearemos El bot Vale Pues ya Si no carga Tío Le ha quedado muy poco Vamos Vamos aquí Subimos nivel 4 Y yo creo que vamos A intentar gankear Más que nada A ver si podemos sacar Algo positivo No Nada Que Se motivará la karma Tío Tío Ya ves Está super free Pero Vamos Que bien Kill para mi Voy a ver si hay por aquí Algún premio o algo Vale Vale Pues nos vamos a llevar El chapo Vale Por lo menos Primer campeón Efectivo Oh Oh Rencarino 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 Soy el perico Rengarino 16 Yo 16 También Con lo cual Nice Vamos a volver a Paz Él viene con el filo Del explorador Venga Go 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 Vale Vamos Vamos 4-2 Me gusta Me gusta Que cojones Yo quiero El azul Conferno Pelucidad Ataque A ver Lo ideal Sería Tendríamos que habernos Hecho Lágrimas Pero vamos a terminar Los primeros El ítem Deberíamos de Bulldearnos Manamuna Dios Gragan Estás muerto Fantazo Ahí está LOL Ha fallado La ulti ahí De manera Extrepitosa Ya os digo Debería de haber Bulldeado Lágrimas Pero Hemos Bulldeado Vamos a intentar Terminarnos Rápido El ítem De la jungla Que lo podamos Cargar Creo que me tenía Que haber Frillado Primero El moradillo Estoy bien Está en casa ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver si puedo meterle Un ganko efectivo Por aquí Se levanta un poco Y tal ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Su hermanico! ¡Aquí! Me lo cargo Loco ¿Dónde está? Joder Ahí está Claro que sí ¡Champions League! ¡Champions League! ¡Champions League! Vale ¡Lol! Me lo he encontrado ahí Que no estaba ni mirando ¿Sabes? Que bien Vamos a robarle un poco De jungla Creo yo Vamos a ver si hay Si hay rojito Sería la clave No No hay nada Tiene que estar a punto Porque Y ahí a por el blue Este blue me lo voy a quedar yo Este de ahí Este de ahí Muerto Todo tiene una fecha De caducidad Lo he dicho ¡Lol! Vale Vamos a base Terminamos ítem Y lo vamos cargando Let's go to page Vale 2-0 Ahí estamos Estamos Ahí estamos Ahora falta cargarlo Cargamos ítem Siguiente Vamos a ir ya A build normal Build estándar De De Yorick Y dependiendo Vamos 6-4 La nida va 2-3 35 de farm Vale Saca farm Con lo cual Vamos a empezar A hacernos los buffos Vamos a por el rojo Saca el mala ese Con lo cual Nice No tengo ni que darle Y me preocupo Con el rojo Cuidado Podríamos intentar Jugada de dragón Pero Vamos Cargando ítem Ahí Movemos Más VH Venida Si es que le gana En realidad Eso le pasa un poco Por motivado De la liga Aquí estamos Porque hemos venido Vamos Vamos a hacer El amigo El amigo El amigo El amigo El amigo El amigo Vale Vamos a gankear Aquí 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 Hey, my friend. Yo, ha montado uno más, más, más. El renganino ha gancado el medio. Vamos, es fantástica. GG, tenemos el... El Drake. Está gankeando el top. Nada, seguimos farmeando. Lleva 34. Lleva uno más. Bah, no me preocupa mucho. Ese es aquí. Vamos a por la lágrima, eh. Veis que tiene un consumo muy alto de maná. Normalmente en línea se empieza con el frasco y eso soluciona mucho la papeleta. Eh... Vamos a pillarnos el rubí. Dios. Dios. Cómo los tiene a los dos, eh. No. 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 Oh, no. Vamos a quitarle jungla aquí Oh f*** mi life, tenia que haberme subido la... La E Mis click, mis click mi frame Vamos a ganar que era ahora por aquí No me voy a ganar 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 Voy a ganar tu ayuda, mi amigo Ay no Si o no, si o no, si o no, que Te vas loco Ay, 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 ay Hija de p*** Oh my god La pasiva, oh si le había metido yo la ultima Vale, estamos en rancho, amigos Rengar, 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 Rengar Rengarino ahí, my friend Estará robando mi jungla A saco Blue, Greg, es... Grag... Gragbas Gragbas Vuela Gragbas, Blue Lo quieres o no? Tu equipo ha destruido una torreta Tu equipo ha destruido una torreta Te ofrezco el don de la muerte Ahora si lo quieres, joputa Ok Vamos a base Terminamos lágrimas y... Y vamos a ir a por guantelete No vamos a ir esta vez a por Trinity Para intentar pillarlo rápido Vamos a ir a por aquí Ay, joder, si ya no tenemos Que retrasado Que retrasado No, 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 no Llevo ya una hora Va, estoy super despistado Don't push a sprint Creo que le esta quitando bastante farm, no? A 16 Zack esta bien en top Yo estoy bien en la jungla Eh... Vale, perfecto Quiero comprobar a ver si aquí ha dejado Va Una ulti de Yorick que tiene mucha utilidad Por si matan a alguien que esta muy fedeado Como el... El es el... Es la ulti de Cilean en estado puro Una ulti de Cilean en estado puro 9 9 9 9 9 10 9 9 10 Rengarino, su hermano Monta el caballo, vaquero No corras, no corras, no No, tío, ¿por qué corre, maldito sea? No, no Dios, si me he tirado la ulti, maldita sea, tío No, no tapamos, maro Bravo Disostado de champ No Me acabó la racha Tenemos 21 cargas Vamos, ahí, va, se muere Por lo menos el Draven se muere Se muere, se muere, se muere Vale, doble buffo para nadie Ha tenido mucha suerte, al Rengarino me lo reventaba yo solo Pero easymente Easy, easymente No pasa nada, vamos a seguir Vamos a cargarnos el, a cargar el devorador entero Que es que nuestra pequeña mascota ya se va haciendo gigante No creo que invada, no creo que pongan sobre nuestra Corre stack, corre stack No tienes pasiva, loco No tienes pasiva, loco Lo han matado pero se quita de este Vamos a ver Vamos al Draven Mierda, muerto en la botella ¿Qué pasa aquí? ¡Eh! No sé, tío Yo creo que Además, ni de coñirula, ¿eh? Vaya, seguimos farmeando jungla y listo Me faltan 5 Mira, renga El rengarino Me han destrozado Me han destrozado Tenemos la delta Vamos ya por el guantelete Vamos a bajarnos la reducción No, esto no ¡Oh! ¡Buena, Zack! Y... ¡Gragirulo! ¡Gragirulo! ¡Oh, Dios! ¡Qué daño hace el reggae! ¡Buena, Grosso! ¡Gordi, Gordi! ¡Vale! ¡Ha sido un ace por 2! ¡Ha sido un ace por 2! ¡Ale, chica! ¡Cuatro, dos, tres! Me llevo muchas kills, en realidad Pero bueno Es lo que hay Quitad Red Blue, my friend Vale, eso está Me falta... ¡Cuatro! Vale, no he hecho... Vamos a farmearlo todo De aquí Y... Vamos a cargar Nuestro mega-segador Devoradores Devoradores, devoradores ¡Venido ahí! ¡Lava, Río, Varus! Varus, tres, cuatro Eh... Eh, 28 Me falta una Se nos irá nuestro amigo Una más Y... Hasta luego, pringao Ya se ha fusionado Vemos ahí Una sombra de Yorick Acá fue un ál Twenty ¡Vamos aonge, Río, Un AlHEAD! AL AMERI恗 ¿Vamos a los kills? ¿Es que está allá? Ahí está ahí A ver Padre, lío Ya es como es rider ¡Vámonos! ¿Tú eresatenetra? No Qué buena, ¿eh? ¡Eh, eh, que está aquí! ¡Buah, ni castear, ¿sabes? Perfecto, otro ace, man Tenemos ya el devorador cargado ¡Bum! ¡Siu! 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 Vamos ahí al pequeño Yorick Y sale Buenos cambios en este parche Sí, señor, para la junta No sé, pero vamos a comprobarlo Vamos a meter aquí ¿Eh? ¿Bienvenidos a League of Draven o qué? Rengarino está ahí, sí, señor ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios, ahora falta el Zack! Lo mata, lo mata, lo mata ¡Oh, my! ¡Oh, se han rendido, Dios! ¡Se ha salvado! ¡Qué puta suerte, eh! Pues nada, chicos, esto ha sido todo La verdad es que partida ultra mega rápida Ha sido una estrompeada muy grande Pero bueno, ya habéis visto que Ya tenía muchas ganas de subir Yorick Me da penita el pequeño campeón Ya habéis visto que está muy OP En línea está mucho más Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Comentadme qué os parece Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!